muy buenos días amigos del mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal bien amigos hoy les traigo una aplicación excelente para nuestro smartphone con la cual podremos lograr controlar cualquier computador en windows en mac o en linux haciendo que nuestro smartphone se convierta en un mouse en un teclado inalámbrico bien esto será muy útil para cuando queramos ver alguna película conectada a nuestro televisor o cuando queramos hacer una presentación de powerpoint y no contemos con un puntero para cambiar de diapositiva bien así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno nuestra aplicación se llama wifi mouse en la descripción del vídeo les dejaré el link tanto de la aplicación como del servidor para instalar en el computador aunque acá también nos aparece la dirección entonces una vez la instalamos en nuestro teléfono vamos a proceder a abrir la página web en nuestro computador en el cual queremos instalar la aplicación servidor la descargamos ya sea para windows mac o linux en la versión que tengamos una vez la descargamos procedemos a realizar la instalación una vez instalada nos notificará con qué ip quedó registrando nuestro teléfono nuestro computador y ejecutaremos la aplicación en nuestro smartphone y finalmente le damos go y él detectará qué dispositivos están conectados en la misma red wifi ahí ya nos detectó el computador simplemente seleccionamos el computador y automáticamente podremos ejecutar cualquier acción ya sea por medio del touch como mouse o por medio del teclado como vemos acá en el vídeo como vemos la respuesta es bastante buena y como vemos los movimientos son en tiempo real es decir que no tienen ningún retraso mientras movemos ejecutamos el touch o ejecutamos las teclas en el teclado todo esto sucede en tiempo real lo que nos dará una respuesta bastante buena como si estuviésemos utilizando realmente un teclado y un mouse de inalambre incluso le funciona tanto el clic derecho como el clic izquierdo y el teclado para redactar documentos otra de las funcionalidades es el de modo presentación el cual nos servirá para controlar las diapositivas de una presentación en powerpoint otra de las funcionalidades es la opción de buscador donde podremos agregar favoritos para poder abrirlos directamente en nuestro navegador y también podremos configurar nuevos marcadores y con esta aplicación pues sin duda vamos a poder estar en una forma cómoda viendo alguna película o exponiendo algunas diapositivas sin necesidad de adquirir un costoso puntero para poder pasar las presentaciones como vemos y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like suscríbete al canal apoya esta comunidad de mundo android manía acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo vídeo chao chao chau